Ricardo Zúñiga, secretario adjunto del Departamento de Estado, brindó la postura de los Estados Unidos tras las elecciones generales 2021 en Nicaragua, donde recordó que es necesario el restablecimiento de la democracia en el país. Según información de fuentes independientes, los centros de votación estuvieron prácticamente vacíos. El pueblo nicaragüense, privado de una elección libre y justa, dio mayormente la salda al gobierno de Oceania Morillo. Y optó por quedar en casa. Ahora debemos enfocarnos en el futuro. He hablado con numerosos nicaragüenses acerca de lo que desean. Y lo que estamos oyendo es que quieren que se nivelen de prisión a sus seres queridos, obviamente. Quieren que se invaliden las leyes represivas que limiten a la libertad de expresión y restringen a la sociedad civil. Quieren un gobierno que rinda cuenta. Y que esto incluya un sistema político transparente que permita inversiones a largo plazo y mayores oportunidades laborales y un sistema judicial al servicio del pueblo. Y no tan solo de quienes tienen el poder. Tienen poder elegir a sus líderes en elecciones libres y justas. Tienen un futuro que solo podrá darles la democracia. Nicaragua y también vinculado a los compromisos con la democracia que la misma Nicaragua ha asumido, entre otros instrumentos, a través de la Carta Democrática Interamericana. En las últimas 48 horas se han hecho innumerables llamamientos de la región y del mundo por el restablecimiento de la democracia en Nicaragua. Especialmente por la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos. Mañana se inaugura la Asamblea General de la OEA. Y a lo largo de tres días los países interamericanos, hermanos de Nicaragua, discutirán la respuesta a esta destrucción de la democracia. La región debe ahora promover la rendición de cuentas por parte del gobierno de Ortega Murillo e impulsar acciones en virtud de la Carta Democrática Interamericana. Los estados miembros de la OEA se pronunciaron claramente en defensa de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua a través de resoluciones adoptadas por mayoría noadora en junio y en octubre de este año, con el apoyo general de 26 estados miembros en cada caso. Por otro lado, el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo en su cuenta de Twitter que desde el organismo rechazaban los resultados de las elecciones en Nicaragua, catalogándolas de ilegítimas e instó a los países de la Organización de los Estados Americanos a responder por evidenciar una clara violación de la Carta Democrática durante la Asamblea. Además, emitieron un informe de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, donde aseguran que el proceso de las elecciones no cumplió ninguno de los elementos esenciales de la democracia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.